Música Música La vida es de un paciente Nunca podré olvidar Si nos encontramos Homenajeando A nuestro lindo padre Madre Siete Y hermano Siento Arteaga Guamantiano Auricina y Fánquil Ángel Arteaga Es un honor A tus hermanos A tus hijos A tus nietos Acompa A su especial Música Para que mi się Se divierta porque antes no vivían en este pueblo de Santo Domingo de Campías. Y de lo cual, siendo felices como la vecindad de este lindo Santo Domingo de Campías. Nos acompañamos hasta cierto momento para disfrutar lo mando más feliz. Y justamente apoyar a Dios de los muertos. Yo creo que hay que ser feliz y contento. Muchas gracias. Claro que sí, sí. En el pueblo de Santo Domingo de Campías. En el santuario general de Campías. La vida de un paciente nunca podré olvidarse. La vida de un paciente nunca podré olvidarse. Unos y otros estamos dejando siempre a cada momento. Vamos pidiendo auxilio. Hay enfermeras, hay muchos dolores. Hay enfermeras, hay muchos dolores. Vamos, Isiderio. ¿Qué triste queda la noche cuando se oculta la luna? ¿Qué triste queda la noche cuando se oculta la luna? Así que la hora es preciso. Así que la hora es preciso. El día que yo me vaya. El día que yo me muera. A pedido de nuestro público, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que viva la familia Arteaga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!